El fin nos alcanzó y estamos preparándonos para entrar en el reposo hoy 12 de marzo para estudiar y meditar. Es importante destacar que nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, negada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestros corazones. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifestada en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción. A los pobres que no tienen hogar, acógelos en tu casa. En nuestros roperos tenemos que ver escritas como con el dedo de Dios estas palabras, viste al desnudo. Y en el comedor de nuestra mesa, cargadas de abundantes manjares, deberíamos ver trazadas estas inscripciones. Comparte tu pan con el hambriento. Es importante que nosotros destaquemos y entendamos que el libro de Isaías, el profeta hace un llamado a su pueblo para que renuncie a sus pensamientos y a sus propios caminos y regrese a Dios, cuya idea sea para felicidad. Y esto es mucho más elevado que cualquier otra cosa. Perdona misericordiosamente y luego insiste en que los perdonados sean misericordiosos y en armonía con el espíritu del día de la expresión y el sábado, porque el don del perdón de Dios, si se lo recibe verdaderamente, transforma cualquiera que fuere el corazón. Hoy aprendamos del profeta Isaías, aprendamos del mismo Jesús y seamos benevolentes. Mostremos el carácter de Cristo al saciar la necesidad de otros y llevarles la salvación que hay en nuestro salvador que es Jesús. Que Dios les bendiga mis amados hermanos, que Dios les haga ser una luz en medio de las tinieblas.